No, ¿qué tal amigos de YouTube? Acabamos de salir del Pequeso Sports Arena, nos juega re bien gracias a todos los que vinieron, los invito a que salgan sus magas a este canal, Ternudo de Amor TV, en Facebook, Ternudo de Amor, afuera también, Ternudo de Amor. También en medio de las dos llantas, si le veo Pequeso y casi me la agarro. Otra vez muchas gracias por venir, nos fue Rebien y ahí nos vemos a rato. En medio de las dos llantas y le veo Pequeso y abrazo. Hola, ¿quién está bien? Estos dos, Nicle, Javián. Sí, como es que ya nos han dejado, no era mejor, pero ir a estos 15 minutos y acabaron Rebien. Si quieres darle un leal más y le preguntas o vas a ir a su casa. Ahí está. Gracias otra vez por venir y ahí nos vemos. Adórense, adórense, nos vemos en el canal. Nos vemos. A ver, sí. Vamos a ver.